Hola muy buenas amigos, bienvenido al canal, bienvenido a su nuevo yo después de mucho tiempo Hoy les traigo un video, una reacción del partido Real Madrid contra Manchester City Va a ser un partido increíble porque es el último partido antes de la final Un partido muy importante para Real Madrid que lo está viendo todo el mundo Todo el mundo quiere ver a Benzema, el partido importante del City igual lo ven todo el mundo en Inglaterra O sea es un partido que se va a ver mucho, que va a definir la final, el rival contra Liverpool Vamos a ver que es lo que pasa en Mews y así que vamos a resolver que estoy con una emoción increíble Bueno amigos ya empezó el partido, empieza Real Madrid contra el Manchester City Vamos a ver quien gana amigos Saludos a ti, que te has suscrito cuando estoy grabando este video Cabezazo de Benzema, la verdad estaba solito, podía anotar el gol ahí pero la falla de Benzema, la primera del partido Madre mía la falta de Casemiro, yo creo que es para Amarilla, no lo sé, yo creo que es Amarilla La falló Benzema otra vez, tuvo la suya, igual no era fácil meterle ahí Madre mía Bernardo Silva es el motor del City, o sea todo el tiempo el balón está con Bernardo Silva Bernardo Silva mueve los balones de acá para allá, allá para acá, los mueve todos Bernardo Silva No, balón a Benzema Despejado para Vinicius, Vinicius chuta y afuera No sé cómo falló Vinicius ahí, pero le pego con Zurda al parecer De Bruyne para Bernardo, Bernardo chuta y la tapa a Courtois La tapó Courtois, Bernardo le pegó con la pierna derecha Bernardo Centro de Bernardo Silva, Gabriel Jesús para De Bruyne Cross, al palo, gol Pensé que era gol Se lo juro que pensé que era un golazo Le dio al palo o a la barrera Yo pensé que dio al palo y entró el balón adentro No la pude ver bien la verdad Foden, dispara La sacó Courtois Mira, Foden disparó con pierna derecha, encima que el zurdo Y el tiro iba muy bien Benzema, Benzema contra Ederson Benzema afuera La mandó afuera Benzema Pensé que lo iba a notar Que igual era outside Pensé que la iba a notar Benzema, la mandó afuera Nada, afuera Bueno amigos, se acaba el primer tiempo amigos Se acaba la primera parte Bueno, la verdad el Madrid llegó Podía notar muchos goles Cuando me refiero a muchos son dos Porque aquí un gol es muy valioso El City igual tuvo la suya El partido lo veo 55% más Para el Madrid hasta el momento 45% para el City O sea que Madrid está un poco más Más apretando en cuanto a ocasiones Más Más claras Porque si no el City está dominando Por una parte igual Vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte Tengo mucha curiosidad de saber quién va a pasar a la final La verdad es que pasa el mejor Soy culé pero Que pasa el mejor No me gustaría que pasa el Madrid Se lo voy a decir igual Vamos a ver qué pasa en la segunda parte amigos Vinicius Vinicius se mete La pasa a Modric Modric la deja rebotar No No, no, no Pasa a Vinicius Vinicius solo La volvió a fallar Vinicius Madre mía el pase a Foden Madre mía el pase a Foden Se va Benzema Para Vinicius Vinicius otra vez se volvió a equivocar Otra vez se equivocó Los nervios con Vinicius Vamos Vamos Bernardo Silva Bernardo Se va Bernardo Chuta No Mira el pase de Bernardo Muy bueno el gol Gol Vamos 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 Bernardo Silva Increíble Increíble es Bernardo Silva Gol de Mahrez Increíble es Bernardo Silva Mahrez golazo Gol increíble La verdad Contraataque Después de que entró Ilkay Gungan Ahí Le da un pase tremendo Igual a Bernardo Bernardo que se da O sea Arma la jugada Él solo Da el pase a Mahrez Y el golazo increíble Increíble Vamos Muy bien Mira ahí como se va Bernardo El pase increíble La verdad yo decía Que está haciendo Bernardo Pero el pase es muy bueno Para que Mahrez Anote su gol Y así Guardiola No lo critica más a él Igual Y el Madrid va a estar eliminado Vamos No sé lo que hizo Ancelotti La verdad Quitó a Kroos A Modric Y a Casemiro O sea El medio campo completo Del Madrid Lo quitó Y encima metió Dos extremos más Como Asensio Y Rodrigo Solo metió Un medio campista Y es otro defensivo Igual que Valverde Otro Camavinga No sé qué va a hacer El Madrid Lo tiene muy difícil La verdad Esta jugada de Ancelotti Yo creo que está un poco mal Sé que a veces En otras ocasiones Igual le ha salido bien Esta jugada Pero yo creo que en este partido Lo tiene muy difícil La verdad Benzema Balón aéreo Benzema solo Benzema lo nota Ederson Lo tapó Ederson Sé que Benzema lo va a notar Estaba en offside Por unos centímetros Pero estaba en offside No le pegó a la primera La cambió a pierna de derecha A izquierda Perdón Y no le salió el tiro después ¡Vamos! ¡Madre mía! El tapadón de Courtois ¡Madre mía! El tapadón de Courtois No sé si pegó en el poste O la tapó Courtois Pero voló Voló increíble Courtois Vamos Grilich Se va Grilich solo La tiene Grilich Se mete al área Grilich Gol ¡No! Lo sacó de la línea Mendy Era gol de Grilich No sé cómo la sacó Viene Grilich Grilich Chuta gol ¡No! La volvió a fallar Pensé que era gol Creo que es corner Pero es corner seguro Vamos a ver ahora Chuta No Amague Sí Es que toca en Militao Y también toca en Courtois Fase increíble No sé cómo van a estar Vendo ese gol Asensio Tenía que darle ahí Centro de Camavinga Para Benzema Benzema La meta adentro Y gol 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 de Rodrigo Amigos Gol de Rodrigo El partido ahora se pone Interesante Pero se pone interesante Es que el partido ahora Vamos a ver unos cuantos minutos Increíbles Centro de nuevo Gol Gol Madre mía Gol Madre mía Gol No sé quién lo anotó Pero gol O sea Es increíble lo que está pasando El Madrid encontró dos goles En dos minutos La verdad Increíble Esto es increíble Amigos Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Lo del Madrid Lo que tiene de anotar goles así Creo que fue Vinicius Lo festejó Vinicius Lo festejó Rodrigo Lo festejó también Nacho El gol lo metió Rodrigo amigo Doblete de Rodrigo Justo los decía que Que si Rodrigo anotaba el gol Para llevarlos a la prórroga Pero es que encima Anotó el segundo gol más Los dos goles que lo llevan A la prórroga Vamos a ver una prórroga muy bonita Amigos Una prórroga muy buena Pase de Benzema Se venía el tercer gol Amigos Se venía el tercer gol Increíble Va a ser esto Casi se venía el tercer gol Fernandinho Fernandinho Falta Falta Puede ser una falta muy peligrosa Amigos Ahí No sé quién puede chutar Tampoco Pero vamos Amigos Se acaba el partido Vamos a ir a prórroga No encontraron gol Ninguno de los dos Han encontrado gol Vamos a ir a prórroga Y siento que el Madrid Se viene muy bien a una prórroga Está muy listo Para una prórroga Al Madrid Eso veo ahora mismo Vamos a ver Qué es lo que pasa En la prórroga Bueno amigos Empieza Empieza la prórroga O sea Pienso que el Madrid Va a notar un gol Madre mía Entró alguien A la cancha Al campo de juego Con la bandera De Albania Interrumpió el gol La verdad Yo dije Qué está pasando ahí Se viene Vinicius Para Benzema Benzema Chuta Chuta La tiene Erson Pensé que era gol Amigos Otra vez Madre mía Penal Penal Amigo Penal Para el Madrid Penal Para el Madrid Cae Benzema Dentro del área Se viene el 3 a 1 Se viene el 3 a 1 Para el Madrid Bueno amigos Se viene Benzema A patear el penal Benzema Y gol Felicidades A mis aficionados A mis seguidores Del Madrid A mis aficionados Digo la verdad Estoy aquí muy concentrado Del partido Felicidades La verdad Pasó el Madrid Yo creo que ya Aquí no puede No puede remontarlo Remontarlo más El City Creo que va a pasar El Madrid Cancelo Pone el centro Gol No La mandó afuera La mandó afuera Pensé que era gol Mira primero Hace un cabezazo Ahí de Foden Curtó a la tapa Y la mandó afuera Fernaneño No sé cómo la mandó afuera Empieza amigos La segunda parte De la prórroga El City No encontró gol Todavía Bueno amigos Se acaba el partido Real Madrid Contra Manchester City Al final pasó El Real Madrid La verdad O sea tuvo Tuvo una suerte Igual ahí Con la entrada De Rodrigo Que encontraron Sus dos goles O sea en dos minutos Encontraron dos goles Increíble la remontada Este año el Madrid Haciendo remontadas Y remontadas La del PSG La del Chelsea La que remontó A los últimos minutos Igual Después la remontada Esta contra el City No sé qué va a hacer En la final contra el Liverpool Bueno yo creo que Liverpool es un equipo Más fácil Que un City Y creo que lo va a tener Un poco más fácil Pero va a jugar Fuera de casa En un campo neutral En campo del PSG Vamos a ver Qué es lo que pasa amigos En este partido Va a ser un partido Increíble Liverpool Contra Real Madrid Después de ver este partido Creo que el Real Madrid Es un 70% más favorito Eso lo veo ahora Pero no sé Amigo Bueno Este partido Yo creo que El City Lo tenía Pasadísimo Hasta el punto 80 85 Estaban clasificadísimos Pero el Real Madrid Es un equipo Que nunca se rinde Igual Felicidades A todos esos aficionados Del Madrid A mis seguidores del Madrid Y el próximo video Amigo Será de partido libre Contra Real Madrid Así que nos vemos En la próxima amigo Adiós